Logramos poner en marcha una herramienta más para proteger, para cuidar a las familias de nuestra provincia. El tren y este equipo, en esas venas que recorren nuestra provincia, va a ir parando en las estaciones, no solo a testear y a vacunar, sino también a ver todo lo que tiene que ver con la salud. Quiero en ese sentido valorar el trabajo enorme, Axel, que desde la provincia, tanto vos como todo el equipo viene haciendo para articular juntos. Nación, provincia y municipios, unidos y vacunados, protegiendo a los argentinos, protegiendo a los bonaerenses. Es la tarea que tenemos entre todos para tratar de superar esta enorme tragedia que vive la Argentina y la humanidad y que con el esfuerzo del Estado y nuestra responsabilidad como dirigentes vamos a poder superar.